Todo el mundo sabe quién es, la ayuda que le pide a Strange para borrar las mentes de las personas, y lo que no puedo creer es por qué diablos no le hizo caso a Wong. Porque, sí, ustedes vieron que Wong se lo advirtió. Y yo digo que Wong debería ser el hechicero supremo, ¿por qué creen que lo invite a mi boda? Y sí, sabemos que él se va, ¿tendrá algo que ver con Madripoor y abominación? Interesante, ¿no? Y Strange hace un hechizo, pero Peter vuelve a regar la popó al alterar el hechizo. Creando una inestabilidad en el espacio-tiempo, y ahora que existe el multiverso es igual a las variantes gracias a la serie de Loki. Y luego tenemos a la brujita jugando con el Darkhold, las posibilidades son infinitas. Pero lo que más nos causó hype fue ver la referencia del rayo de Electro, la bomba del mismísimo tuente verde, y por supuesto a nuestro querido Doctor Octopus, quien lucía un hermoso rejuvenecimiento facial y un peinado de señora Cuarentor. Y yo me pregunto, ¿quién diablos será este villano que ataca a Peter en una especie de Zelda mágica? Aquí pueden ser tres posibilidades. Número uno, algún demonio de otra dimensión liberado por Wanda. Número dos, y el menos probable, pero no imposible, nada más y nada menos que Venom, para que así Peter consigue el simbiote. Y número tres, y la más probable, por la forma en la que ataca de un zarpazo, sea el mismísimo lagarto. Ya que fuertes rumores aseguran que Peter, junto a los otros dos Spider-Man, se estaría enfrentando nada más y nada menos que a los seis siniestros. Conformado por Electro, el Duende Verde, Octopus, el Lagarto, el Hombre Arena, y la revelación final sería que Misterio seguiría con vida, a menos que sea una variante de otro universo. La gran sorpresa hubiera sido tener un primer vistazo a Toby y a Andrew, pero tanto Marvel como Sony son inteligentes y sabemos que guardan lo mejor para el final. Por lo pronto nos queda esperar hasta diciembre, el día de su estreno, y deseando que no se retrase, manteniendo el mismo exceso de hype. Y por ahora me despido, no sin antes invitarte a que te suscribieras.